BetaZ es una red de comunidades donde hoy día nosotros juntamos 13 comunidades distintas entre blogs y foros en segmentos mega nichos, como lo decimos nosotros, verticales que van desde la tecnología, pasando por el fútbol, la estilo de vida femenino, sustentabilidad y varias temáticas adicionales. Actualmente llegamos a más de 8 millones de personas todos los meses. Estamos basados en Chile, pero tenemos oficinas en Santiago y en Ciudad de México también. Y aparte de esas tres oficinas tenemos equipos generando contenido en Brasil, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela y varios lugares más. Acabamos de cumplir cuatro años. Recién la semana pasada con una gran fiesta. Y dentro de los hitos interesantes es que hemos levantado poco más de 3 millones de dólares en inversión, cerrando la última ronda a mediados del año pasado. Actualmente somos, en la oficina acá en Santiago somos 47 personas. Esa es exactamente la cantidad que hay gente que fue a la fiesta de cumpleaños la semana pasada. Más unas 7 personas en México, unas 5 personas en Madrid. En total, de plantas más o menos fijas deben ser como unas 60 personas, más todo el equipo que colabora, como les decía, desde otra parte del mundo. Por ejemplo, acá en la oficina misma tenemos como aproximadamente un tercio del equipo que hace contenido y los otros dos tercios del equipo que está acá en la oficina hace o directamente tecnología o hace el área de productos que están acá al frente mío, que son los que hacen todo el tema audiovisual, los videos, el diseño gráfico, la fotografía. Y después está el equipo comercial, que es el que vende la publicidad. Pero uno de los equipos más grandes dentro de Betazeta es el equipo de tecnología, que es algo que no se ve mucho desde afuera, porque si uno mira Betazeta ahorita desde afuera, lee un grupo de blogs y de foros. Pero llevamos casi 18 meses trabajando en una tecnología alucinante que es el futuro de Betazeta, que es lo que nos tenemos muy entusiasmados, que es el próximo paso, lo que sería el más adelante. Sí, de todas maneras, efectivamente cada proyecto es único y cada emprendimiento es único, pero también hay cosas que aplican en mi experiencia. Betazeta es mi tercera empresa, yo empecé a emprender un poco por error a los 15 años, pues ya tengo 33, o sea, es lo que he hecho toda mi vida. Y en mi opinión puedo compartir lo que yo he visto que es común en los proyectos, tanto en los míos como en los que sigo, en los que veo de mis amigos y en los proyectos grandes que uno ve de lejos. No solamente el mundo digital. El primero, creo yo, es cuando uno se embarca en un proyecto, en un emprendimiento, es dedicarse a algo que te apasiona. Puede sonar cliché, pero si buscas simplemente un proyecto que te vaya a generar mucha plata y no es realmente un tema que te apasiona, va a ser muy difícil superar las frustraciones, los desafíos y yo siempre lo quedo al revés. Si te dedicas a lo que te apasiona, le dedicas las noches, le dedicas los fines de semana, le vas a dedicar más tiempo que nadie. Después hay otras cosas que son tan importantes o más importantes. El equipo. Yo no confío tanto en emprendedores solos. Para mí no existe el emprendedor solo. Las cosas no las logra una persona, las logra rompiendo el equipo. Y una de las primeras habilidades que tienes que tener es saber atraer, ¿cierto? Y crear un proyecto que sea reactivo para tu equipo y junto a ellos darte cuenta que están construyendo algo entre todos. Luego también la perseverancia. El fracaso es algo que debería suceder muy seguido si es que tú estás innovando. Si estás haciendo algo que nunca se ha hecho antes, lo más probable es que te equivoques. Lo más probable es que tengas fracasos de forma constante. Y tienes que aguantar a través de esos fracasos. Y si realmente crees en lo que estás haciendo, confías hacia dónde vas. ¿Cierto? La perseverancia es tan importante para seguir dándole incluso cuando los momentos se ponen difíciles. Después también el foco. Es un gran problema de los emprendedores. Nos entusiasmamos mucho con muchas cosas y nos darían ganas de tratar de resolver 20 problemas e ir tras 20 potenciales oportunidades que vemos. Hay que recordarse. Yo no recuerdo a mí mismo diario. Enfocarse primero en lo que estás haciendo ahora. Y ojalá tratar de meter todas las cosas que tienes en mente, de darle ese mismo objetivo. Es muy importante también saber que las ideas son gratis. Las ideas salen todo el tiempo de todas partes y muchas ideas no son malas ideas. El verdadero valor está en la ejecución de una idea, no simplemente en tener la idea. No creas que tienes todo el valor o no te creas muy importante simplemente porque dentro de tu equipo puede ser el que dio la idea. Lo importante es saber ejecutarla y saber llevarla a cabo. Y eso es algo que toma tiempo. Que toma mucho trabajo. Totalmente. Yo el día viernes llego a la casa y me dedico a mi hija hasta el día lunes de la mañana. Inevitablemente estás pensando en tu proyecto. Inevitablemente está en tu cabeza y a eso me refiero. Es lo que te apasiona. No lo puedes evitar. Pero la familia es siempre lo más importante. Nosotros creemos, estamos muy convencidos de que América Latina para nuestro negocio especialmente es el mejor mercado del mundo en este momento. Por lejos. Nosotros estamos en el mundo de los medios. En el mundo del contenido. ¿No es cierto? Para empezar, el crecimiento en el mundo está en los mercados emergentes. El crecimiento está en América Latina, en Asia, en India. Y tú ves a los países del primer mundo están todos fascinados con China y fascinados con India porque son mercados masivos con mucho crecimiento. Para nuestra industria, China e India son mercados muy complejos porque aunque son un solo país, tienes docenas de distintos idiomas en esos países. ¿Cierto? Hay ciertos idiomas que controlan grandes grupos de la población, pero están haciendo muchísimos idiomas. En América Latina nosotros tenemos, o en el mundo hispanohablante en realidad, tenemos 500 millones de personas que hablan dos idiomas. Entonces para el mundo del contenido es mucho más fácil de abordar y más encima tenemos un poder adquisitivo y un nivel de alfatización mucho más alto que en países como China e India. Dejando eso de lado, aparte de eso, nosotros decidimos que queríamos abordar a América Latina desde América Latina. Tuvimos la posibilidad de irnos a Estados Unidos y decidimos quedarnos acá y hacerlo desde acá un poco para demostrarles que no tienes que irte a Silicon Valley para ser una empresa de este tipo. ¿Y cómo estamos viendo América Latina nosotros hoy? Es muy diverso. Distintos países están en distintas etapas de evolución digital, por así decirlo. Chile es un país muy maduro en cuanto a nivel de penetración de internet, en cuanto al desarrollo de su economía digital, por decirlo de alguna forma. Después vemos países como Colombia que están creciendo muy rápido, que tienen más de 20 millones de usuarios de internet en este momento, pero así como México todavía están muy al principio del camino de la evolución de los negocios digitales. O sea, tienen un potencial de crecimiento, son países a los que hay que estar observando y a los cuales hay que ingresar y abordar ya. Y por otro lado tienes países como España, ¿cierto?, que están increíblemente maduros, pero con una situación económica distinta al resto de América Latina. Nosotros lo incluimos aunque obviamente no lo es. Hablamos de toda América Latina siempre. Es el mundo hispano al final. Nosotros tenemos, nosotros nos hemos sorprendido con, en América Latina, en el cono sur, que es más cercano para mí, ¿cierto?, Chile, Argentina, Brasil. El nivel de talento que somos capaces de encontrar es de clase mundial. O sea, en verdad no hay nada que envidiarle a la gente que sale de Stanford con los ingenieros que uno puede encontrar en Chile saliendo de la Universidad de Chile o de la Universidad de Santa María. O sea, realmente uno encuentra talento de primer nivel. El gran problema es que hoy día ese talento se está yendo a Estados Unidos. O sea, el gran problema que tenemos hoy día es la retención de todo ese talento en América Latina. Y una de esas razones es que las empresas norteamericanas, el ecosistema del emprendimiento en Estados Unidos, tiene instrumentos de alguna forma financieros que les permiten atraer talento y retener talento que en América Latina no existen. Nosotros tenemos que hacer acá unos contratos medios complejos para hacer el tipo de instrumento que en Estados Unidos es muy estándar y se llama Stock Option, donde tú simplemente al cabo de un tiempo o de lograr ciertas metas, alguien de tu equipo pasa a ser propietario de un porcentaje de tu empresa. En Chile eso es legalmente casi imposible de hacer. Entonces, necesitamos que la legislación en nuestros países se ajuste para poder competir con los países, especialmente el líder hoy día de Estados Unidos en el mundo del emprendimiento digital. O sea, no es tanto con el tema de talento, tiene más que ver con la legislación desde mi punto de vista. Y después, para que realmente seamos competitivos, es el tema también de la inversión. No hay verdaderos inversionistas de capital de riesgo en América Latina. Yo te puedo contar con los dedos de una mano cuánta gente conozco yo en Chile, en Argentina y en Brasil que son verdaderos inversionistas de capital de riesgo. Y la mayoría son simplemente inversionistas tradicionales, buscando rentabilidad en corto plazo y buscando apropiarse de una empresa o de un emprendimiento. Entonces, en mi punto de vista, eso sería realmente lo que necesitaba. Actualizar la legislación para poder ser competitivo y ser capaces de atraer o de que los inversionistas actuales empiezan a entender este mercado de una forma distinta. El mundo de los medios es un mundo que a mí personalmente me fascina. Es algo que nos dedicamos acá en BetaZ. Y nosotros en BetaZ tenemos un sueño, que es que nosotros queremos revolucionar los medios masivos. Nosotros creemos que de todas las industrias que la tecnología ha hecho una verdadera disrupción, a una de las que todavía le hace falta esa disrupción es el mundo de los medios. Aunque la forma en que nos comunicamos ha cambiado, los soportes sobre los cuales consumimos los medios han cambiado, siguen siendo los mismos medios los que dominan los canales de conversación. Nosotros definimos, o sea, perdón, nosotros siempre decimos que estos medios son los que definen las conversaciones en los países. Y siguen siendo los mismos medios tradicionales que se han puesto a .com. No han cambiado su modelo, siguen haciendo lo mismo. Y siguen siendo los dominantes. Nosotros creemos que, lo que nosotros queremos hacer, un sueño que estamos tratando de llevar a cabo es cambiar completamente el modelo editorial. Cambiar completamente lo que nosotros llamamos la estructura de poder que hay en estos medios. Porque sin importar a qué país tú vayas, los medios siempre tienen un dueño detrás. No ni siquiera una cantidad de accionistas tan grande que se diluye y quién lo controla, como pasa con muchas industrias, ¿cierto? Cuando tienes muchísimos accionistas detrás. Generalmente en los medios hay un dueño detrás. Y ese dueño tiene una visión del mundo y esa sed o editorial, o esa arista para observar el mundo, se ve reflejado en el medio. Entonces, por mucho que nos queden hacer creer que son objetivos y que son independientes, realmente no hay muchos medios objetivos e independientes. Lo que ha pasado es que hoy día las personas somos grandes creadores de contenido. Tú miras YouTube y se suben 20 horas de video en cada minuto. Tú miras Instagram, tú miras Twitter, tú miras el rol nuestro. Estamos constantemente creando contenido por todas partes. Ese contenido dista mucho de ser noticia. A Twitter le falta el contexto, a YouTube le falta mucho para hacer un buen canal de televisión. Pero como personas ya vamos en esa dirección. Lo que necesitamos ahora son medios que empiezan a funcionar de esa manera. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es eso precisamente, dar vuelta al modelo editorial, donde hay un editor diciendo esto es lo que la gente debe saber y darle vuelta a decir esto es lo que las personas queremos saber. Nosotros creemos que hay muchas fuentes de ingresos distintas, más allá de la publicidad tradicional. Nosotros creemos que la publicidad tradicional, la publicidad conocida en el ambiente de los medios como los display ads, o sea, los banners, que simplemente cubren un espacio y ojalá traten de hacer la mayor cantidad de ruido y parpadear y flotar por encima para que lo vean. Eso nosotros creemos que no tiene, no escala básicamente. Hay un momento donde no puedes tener tantos avisos parpadeando y flotando por encima del contenido. Como usuarios no lo queremos. Nosotros siempre vamos a preferir los medios que no hagan eso. Entonces, nosotros como medios tenemos que ir en esa dirección también. El problema es que cuesta y toma tiempo convencer a los avisadores y también está el problema cuando tienes a todo el resto de industria y todos los otros medios tradicionales haciendo y ofreciendo ese tipo de publicidad. Nosotros creemos que vamos a hacer publicidad más inteligente, más contextual, más relevante para el usuario. Y nosotros vemos eso diciendo que la publicidad cuando aparece en el momento correcto y de la forma correcta pasa a ser tan interesante como el contenido. Deja de ser lo que nosotros tradicionalmente conocemos como publicidad. Entonces, sí, sigue siendo publicidad, pero el formato va a cambiar completamente, la forma que funcione también va a cambiar completamente y tiene que pasar a ser algo que los usuarios agradecemos recibir y no algo que nos interrumpe, que nos molesta.